Música I don't want to put it, you don't want to stay Chhati toh tu bhi hai, but you don't want to stay Lagtah hai moment ya bohkul se hai Bahar khadhi maazir ati nahi Tere se hali thi woh bhi gai, woh bhi gai Kya kehteh ho, kya kehteh ho 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 Wesa baby, mera koji type nahi But, lagti tu mujhe mere type ki Agli line, tujhe dekkar type ki Already pretty hype, baby, tere hype ki Baby, may bhi thoda swaggy, swaggy, swaggy Balansi aga jacket baggy, baggy, baggy I'm a little bit braggy, braggy, braggy Tuh toh Minto ki game jaysay magggy, magggy, magggy Yeah, 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 yeah Galata fami na rukhna koji Tera diwana may belkul nahi Tú también me quiero, sí, ahora ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No me gustaría tu, no mi insta No me gustaría tu snapchat No me gustaría cualquier if, no maybe No baby, baby, I won't have that No mucho me heito y no sabe No me gustaría, no me gustaría, no me gustaría Just wanna know if you wanna live with me right now Right now ¿Qué te digo? 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 ¡Suscríbete! 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 Let´s go! Ah, ah! Do it. Ati Sundara no kia da vähän Tu cue dekh ke za bene gaya. Tu cue deja dekh ke taim voh Date fres du na di opponent Lo gue a Lichtau bhai rauka No, nunca he dicho nunca, nunca he conocido nunca. No, nunca he conocido nunca. No, nunca he conocido nada más sobre el mundo. Pero lo parece que te parece como tú. Me parece que un alimento, No me parece que no te pongas, no te pongas. Que te veas que no te pongas la voz. No te encontras a nadie. No te encontras a nadie. Le cori, me na na, me 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 na ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, qué mundo me feel like a búsqueda y hacerte la casa Mi amigo, mi amigo, me ha quedado en un tiempo Mi hermano, hoy su nombre viene ese mismo tiempo era ¿que fue la chuta? Todos los días en el estudio habían estado en berca los chicos estaban con dos días los cuales hanγado han creado un historia ¡Suscríbete! 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 Eso es como iré mi carro como se ha hecho, take off Por pie hablamos caemia cuando vuelve a la puerta conservative, break off Eso es como hacer que no se ha hecho, take off Me agudo calmeractions de alegar огü직se, break off S-Class, Rancala, Chandigarh, Nepala No me importa todos los lados, pero me importa de los lados El carro es mi gato, el gato, el gato, el sima No me importa, mi corazón, mi corazón Flow es mi caliente, como el caliente en junio El carro es mucho dinero, man, I feel like Bruce Wayne Back fit, drag and fly, after hours I'm ballin' El trabajo en mi corazón, como el mojlobin Todos mis amigos, los amigos, los amigos Hateros, los amigos, escucha Todos los lineos en este camino Mi break feel, punches, como el break feel Yo soy B-tech, soy civil, pero yo soy 8th feel Mi gato, salen como los que hacen Take-off, take-off, take-off Tienes que levantar a lavar a lavar a lavar a lavar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!